Con una inversión de 14 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado del gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Cerramiento, Javier Herrera Arroyo, inauguró el CalCenter y el sistema de telemetría que permitirán hacer más eficiente el servicio que otorga la paramunicipal. La inversión fue realizada con recursos propios del CIMAS. El CalCenter está conformado por 30 operadoras quienes atenderán reportes de fallas en el servicio, mismas que serán resueltas en un lapso no mayor de 72 horas. El sistema de telemetría permitirá monitorear en tiempo real los pozos abastecadores de agua y detectar de manera inmediata posibles fallas para corregirlas. Riquelme Solís destaca que este organismo ha logrado superar la crisis financiera gracias a la disciplina en el manejo de sus finanzas. Hoy el sistema está trabajando con buenos números y no tiene afectación presupuestal ni tiene afectación financiera. Tan es así que hoy con recursos propios están pagando este sistema, han adquirido unidades con recursos propios del CIMAS, equipo, uniforme, no necesita apoyo del municipio, se descarta crédito, se pagó uno que se debía incluso y hoy en día se tiene mucho mayor capacidad financiera y hasta de endeudamiento que no lo vamos a hacer. Disciplina financiera, creo que Javier ha hecho un muy buen trabajo. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.